Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes que se trata el Instituto Mexicano de la Juventud, somos el organismo, el gobierno federal encargado de todos los temas de juventud. Ahora sí que es un tema transversal en todo el gobierno para ver qué es lo que se está haciendo a cabo en temas de juventud. Y ahorita estamos aquí en la Semana del Emprendedor promocionando lo que es Emprendedores Juveniles, que es una convocatoria que llevamos a cabo para apoyo a los jóvenes emprendedores para que puedan establecer su empresa. Lo hacemos de diferentes maneras, ya sea con asesorías o con financiamiento para ellos. ¿Qué tiempo tiene este programa? Este programa inició en 2001 con puras asesorías y a partir de 2003 es de que ya pusimos la parte de financiamiento y apoyo económico para los jóvenes. Si un joven gana, no sé, un determinado año, ¿el próximo año puede concursar de nuevo con otra idea o ya no? Sí, sí se puede y puede concursar con la misma idea también, porque lo tenemos dividido en tres categorías, que la A es Emprendimiento, B es Crecimiento y C es Fortalecimiento. Entonces, y una de las, aparte del monto y el financiamiento que varía, también lo que necesitamos es los años que lleva constituido. Entonces, en base a eso, el de Fortalecimiento, pues bueno, es de los que llevan dos o más años y ya el monto también es más alto. ¿Qué es lo que pasa cuando un joven, digamos, tiene una asociación civil y aplica una convocatoria del Instituto Mexicano de la Juventud y quiere aplicar en otra convocatoria? Porque el Instituto de la Juventud abre muchísimas convocatorias para los jóvenes a nivel de empresas, a nivel de organizaciones y demás. Entonces, muchas veces los jóvenes tienen como la inquietud de saber, ¿qué es lo que pasa si yo ya entro en una convocatoria, ya no puedo entrar a otra o pueden entrar a todas las convocatorias del instituto? Mira, hay algunas convocatorias que sí tienen la limitante de que, bueno, no pueden ser beneficiarios de tantos programas, porque el chiste es que podamos abarcar un gran sector de la población. Entonces, una de las cosas que vemos es sí apoyarlos a los jóvenes, pero tratamos de enfocarnos hacia qué van. En el caso de las asociaciones civiles, los invitamos a que participen en Impulso México, que es una convocatoria que también lanza el Instituto Mexicano de la Juventud para apoyo a los jóvenes y que puedan, asociaciones civiles, que tengan un impacto social en su comunidad y, pues bueno, los apoyamos también con montos económicos para que desarrollen sus actividades y el proyecto que tienen. ¿Algún proyecto que recuerdes del programa que estás llevando a cabo? Mira, hay uno muy interesante de unos, bueno, es que han habido muchos, pero hubo unos chavos que pusieron unas bicicletas. Ok. Este, aquí en México lo tenemos como algo normal, este, el servicio de bicicletas públicas, pero en uno de los estados fue iniciativa de unos jóvenes y, pues, el financiamiento lo utilizaron para empezar a comprar bicicletas y con la publicidad y todo, les está yendo muy bien. Hubo otro de una comunidad rural que, este, él lo que empezó a hacer, se dio cuenta que en su comunidad había, este, muchas partes turísticas, entonces hizo un turismo regional. Ok. Este, hizo su agencia y compró, bueno, no nada más con nuestro financiamiento, sino con diferentes, compró una camionetita y se puso a promoverlo y ahorita le está funcionando muy bien el turismo en su comunidad. Entonces, han habido, este programa tiene cobertura nacional, lo hacemos en coinversión con estados y municipios. Entonces, es muy importante que quienes quieran participar chequen, vayan con la instancia estatal, ya sea secretaría o instituto de la juventud de su estado y con ellos vean porque, junto con ellos, es con quien lanzamos la convocatoria de emprendedores juveniles. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y, sobre todo, que nos informes de estos maravillosos proyectos que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud. Claro que sí, los invitamos a que chequen la página que es im, de Instituto Mexicano, imjuventud.gov.mx y ahí es donde están saliendo nuestras convocatorias todo el tiempo. Ahorita tenemos convocatorias abiertas, entonces, para que las aprovechen. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX